JARAOKE PRO Hoy por... ...adores y siete años después Volvemos a la copa y con los actuales campeones Fue un sorteo cruel y sin un buen plantel Se esperaba una golea de Illa pa' que responder Y comienzan ganando con un golaz Y después nos salvamos de que sea su party Llega el 2-0 y lo hacen ver fácil Esos defensas nos forman un safari Después en pereor se hace expulsar Y aunque le insulte como animal Eso es el que va a descontar No sé cómo pero acaba de empatar Cuando faltaba poco La mandaban para el fondo Ya no entiendo na' Pa' que entra ese tronco Lo que no podían otros Lo hacíamos nosotros Palmera se desesperó Y no pudimos aprovechar Hoy por libertadores Y siete años después Volvemos a la copa y con los actuales campeones Fue un sorteo cruel y sin un buen plantel A él solo puteaba pero me cayó con doblete Parecía ganado Sí, obvio para ellos No había esperanza Solo Novik jugaba Y nuestro 9 no le notaba Ni a Cantolao Nos rechazan la bola Pero la jugada sigue y no anotan Ni en defensa funcionaba la cosa Pero en tres minutos ya casi remontan En lo mental se descontrolan Porque Sacanovic se aguanta la bola Pero es pensar por el DT Que los cambios demoran Reynoso está en México Que nos salvaba ahora Cuando faltaba poco La mandaban para el fondo Ya no entiendo na Pa' que entra ese tronco Lo que no podían otros Lo hacíamos nosotros Palmera se desesperó Y no pudimos aprovechar Hoy por libertadores Y siete años después Serán los campeones Que más podíamos hacer Y a pesar de perder No deja de sorprender Esa actitud que tenían Frente a un mejor plantel Comienzan ganando Con un gol ácido Después nos salvamos De que sea su party Llega el 2-0 Y lo hacen ver fácil Esas defensas Nos forman un safari Después en pereur Se hace expulsar Y aunque el insulte Como animal Es en ser el que va a descontar No sé cómo Pero acaba de empatar ¡Gracias! Gracias por ver el video.